Listo. Copia la letra de Felipe. Perfecto. Bueno, me voy a la pista, chicos. Dale, anda. A ver, ¿cómo veo? Muy bien, Malicia. No, no, no. De él me encargo yo. Toma. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Te está buscando alguien allá. ¿Quién? No sé. No sé por qué no la conozco. Creo que es una mujer, Silvia. Venís conmigo un segundo. ¿Y ahora? ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no me digas que ahora trabajas en la cafetería porque no te creo en nada, ¿eh? No, no. Pero parece que los que trabajan aquí tienen los asuntos que atender. Así que si nadie me atiende, me atiendo solo. Vino a buscar a su hogar. ¿Qué me llega enojo? ¡Ay, Simón! ¿Luna, qué onda? ¿En dónde estabas? ¿Cómo que en dónde estaba? ¿Tú sabes que yo a esta hora llego? Bueno, pero es que hoy tienes que llegar un poquito antes porque te tengo una sorpresa, Luna, que no vas a poder creer. A ver, espera, espera, espera. ¿Por qué tienes esa cara de felicidad? Así como de, ¡Feliz cumpleaños, Luna! Porque hoy es un día muy especial. Ok, ¿estás lista para saber esto? Sí, ya, dime. Ándale. Felipe Mendevilla vino a buscar a una chica al roller. Esa chica se llama Luna Valente. Es una chica de ojos muy bonitos. No sé si la has visto. Me parece que muy seguido está por aquí. Simón, no, 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 espérate, espérate. No, 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 no es cierto, no es cierto. ¡Vino a buscar, vino a buscar, sí! Simón, no, 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 es un chiste, ¿verdad? No, 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 es un chiste. No me gusta. ¿Tengo cara de chiste, Luna? Sí, un poquito, pero no, Simón. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Y no solo eso, voltea. Mira el teléfono. Abajo hay una hojita. Sí, señor, ese es el teléfono que te dejó para que tú lo llames, ¿ok? Así que, adelante. Ay, Simón, voy a llamarlo, voy a llamarlo, a ver qué me dice. Espérame. Ay, estoy nerviosa, me tímelo. Con respeto, Luna, acuérdate. Señor, buenas tardes. Habla Luna, con buena onda. Respira. Tranquila, tranquila. Ay, ¿qué me va a decir, Simón? No sé. Ok, sabes bien lo que tienes que decir, ¿no? Sí, perfecto. Si lo haces bien, te doy las ruedas, ¿eh? Bueno. Ey, ya te dije que no está bien lo que estás haciendo. Bueno, ¿y tienes una mejor idea? No, pero arruinar a los chicos del roller no es lo que nos ayuda a nosotros. Mira, Ramiro, eso tú no lo sabes, ¿sí? Así que mejor, calladín. Ahí está. Oye. Oye. Hola. Hola. ¿Este es el número de Felipe Mendevilla? Sí, habla a su secretaría. ¿Podría hablar con él? Habla Luna Valente. No, lo siento, Felipe salió de viaje. ¿Cómo? Pero... No, 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 a ver, esperes que él me dijo que lo llamara. Justo hoy vino al roller y me vino a buscar. ¿Cómo puede ser que salió de viaje? No, es que fue un viaje imprevisto. Tuvo que salir de urgencia a una presentación. Ah, y perdón, pero ¿cuándo regresa? En dos semanas. No, ¿cómo que en dos semanas? A ver, ¿no hay otra, no sé, otra forma de que me pueda comunicar con él? No, va a ser imposible. Felipe te va a llamar cuando vuelva. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Lo mío? Te lo ganaste. Gracias. A ti. Pues, su secretario me dijo que salió de viaje. Así, de repente. No, es que en serio, yo soy la chica con la mala suerte, en serio. No, no digas eso. A ver, ¿cuánto tiempo se fue? Dos semanas. ¿Dos semanas? Eso, pero poquito, Luna. Se va a pasar rapidísimo, de verdad. ¿Simón? ¿Poquito? Sí. Simón, dos semanas para mí son como dos años. En serio, es muchísimo. No sé qué voy a hacer. Salió todo perfecto. Tal como lo planeamos. Me parece que Luna perdió la oportunidad de su vida. Ay, no. No, pobrecita mi prima. No digas eso, Benicio. No tenemos que ser tan malos. ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? No sé. No sé, tenemos que pensar qué le decimos en dos semanas cuando vuelva a llamar. Bueno, me vimos faltando semanas. Se nos va a ocurrir algo seguro.